La Universidad de Santander UDES inauguró recientemente un espacio novedoso en el campus universitario de Lagos del Cacique. Se trata de la sala de exposiciones UDES que lleva el nombre de Agataes. Se inaugura la sala de exposiciones de la Universidad de Santander Agataes en honor a los indios Agataes que defendieron el territorio, la provincia de Vélez en la invasión de Gonzalo Jiménez de Quesada y que son tan poco conocidos ya y van perdiéndose en la historia. De tal manera que dar ese reconocimiento a los indígenas, a esa comunidad indígena me parece supremamente importante para la universidad. El primer invitado en ser recibido en la sala de exposiciones UDES es el reconocido fotógrafo santandereano Jorge Plata con su exposición Barichara. Es una compilación de fotos de cualquier paseo, no han sido dedicados un día entero para tomar una fotografía sino ha sido lo que en realidad mis sentimientos captan. Y eso es lo que he querido demostrar y espero que le haya gustado a la gente y poder seguir haciéndolo en este sitio. Diferentes personalidades de la comunidad UDES, directivos y administrativos, docentes y estudiantes se reunieron para apreciar lo más selecto del arte santandereano y moderna sala de exposiciones UDES que estará abierta al público en general con lo mejor de la cultura regional, nacional e internacional. La universidad que sea sinónimo de cultura, que nos permita mediante la lúdica también formar a nuestros estudiantes y además que tenemos una cantidad de talentos en nuestra región, en nuestra universidad que es necesario explotar. Muy bueno, es muy bueno que integren tanto personalidades de la universidad como del exterior. De esta manera la UDES continúa su proceso de expansión en diferentes áreas del conocimiento y espacios del desarrollo humano que complementan la formación integral e internacional que brinda a sus estudiantes y futuros profesionales de Colombia.